Música Me gustaría agradecer a la profesión Magdalena de las Mariposas que me han invitado varias veces aquí en Colombia y también a la fundación La Sostenibilidad y la cooperación solidaridad jurídica y varias otras personas que me han invitado aquí en Colombia para hablar sobre el cliente Simón y también me gustaría enviar un saludo de nosotros, de los escuchadores de precios humanos en los Estados Unidos a todos los presionarios políticos y sus defensores aquí y la cosa que tengo que hacer es que es un poco difícil porque hablar sobre Simón Terminal es difícil porque él es una persona muy... él es una persona muy aligual ¿cuál? muy aligual habla muy bien, es muy instruido, muy inteligente y es la mejor persona para hablar sobre él pero infelizmente él se queda en silencio en... 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 solitario en... en... en catedralio solitario y también siempre cuando hablo de precios políticos yo sé que aquí es un evento de Colombia pero a mí me gustaría reconocer algunos presionarios políticos que teníamos nosotros y tenemos Oscar López Rivera que es un presionario político en los Estados Unidos desde hace 34 años el delito de él es de amar a su patria por Puerto Rico Mumiajo Chumal cantar negra periodista que estaba en la cárcel desde hace 30 años por un montaje judicial porque era un periodista muy delincuente también y para sacar a su voz y también a Leonard Petier él es un líder indígena que también se queda en la cárcel desde hace 30 años por un montaje judicial donde dijeron que el gobierno estadounidense dijo que ha matado dos agentes de la EPI pero mismo los peritos los especialistas de la EPI de armas de todo eso admiten que no fue él que lo hizo y también Simón Trinidad y es su compatriota y nuestro presionario político y él es miembro de la PACIPE es presionario político presionario de guerra y presionario del imperio y también me gustaría felicitar este nuevo acuerdo de justicia que han hecho la subcomisión jurídica en Havana que parece un marco jurídico muy importante para transicionar Colombia en una sociedad en conflicto en guerra en sociedad en paz con justicia social muy importante y también con garantías para la oposición eso es muy importante y me gustaría felicitar la subcomisión jurídica y también estoy muy interesado en este este tema porque el el hecho que Simón Trinidad está en el extranjero no quiere decir que él no tiene el derecho a participar en este proceso porque él tiene el derecho en mi opinión a participar porque él es un presionario político colombiano él es presionario de la guerra de la guerra conflicto social primero él es víctima él es un víctima del conflicto armado él viene de como muchos de ustedes saben él viene del departamento del Cesar donde él era colonista perquero varias cosas pero un hombre siempre interesado en la justicia para los campesinos de Cesar y también en la paz por su patria por su país y también participado en asuntos criminales en la universidad en Cesar y por eso él fue amenazado de la muerte varias veces fue capturado llevado a Barranquilla a punto de armas amenazado él hacía parte del nuevo liberalismo después causa común y finalmente la rompe y por sus actividades sus amigos sus colegas muchos de sus colegas fueron asesinados él tenía él tenía escoger entre salir del país se queda y ocurrió el riesgo de ser asesinado o ingresar en la guerra él escogió ingresar en la guerra pero él ha perdido todo él ha perdido todo ha perdido toda su vida su familia fue en asilio en México en Estados Unidos él es víctima de este conflicto él tiene derecho a ser parte de este proceso también es prisionero político eso es obvio por varias razones pero yo voy a explicar un poquito yo soy solo abogado en los Estados Unidos él tiene procesos en Colombia también yo conozco algunos pero no todos pero en 2004 Raúl Reyes he pedido a Simón Trinidad de ir a Ecuador para hablar con un señor que se llama James Lemoine James Lemoine era un hombre de la 1 y la paz como siempre estaba interesado en reanimar un proceso de paz o por por lo menos hablar sobre la paz y allá fue capturado ¿si? fue capturado el 2 de enero de 2004 él fue extranjado a Colombia el 4 de enero de 2004 el 6 de enero el embajador el embajador de este tiempo de los Estados Unidos se llama William Wood ¿si? él envió una carta a los Estados Unidos diciendo que el gobierno de Colombia incluyendo el presidente Uribe quiere extranitar perdón Simón Trinidad en los Estados Unidos pero hay problema primero no hay cargos contra Simón Trinidad y yo desconozco cualquier investigación de los Estados Unidos en las actividades de Simón Trinidad entonces no había ningún caso penal o criminal investigación criminal contra él nada entonces pero por el gobierno de Colombia se agarró una oportunidad de señalarlo como por sus opiniones por sus acciones como rebelde para castigarlo en el público tres meses después hubo una acusación que ya había una acusación con formado a otro miembro de la PAC en los Estados Unidos por importación de drogas ellos metieron Simón Trinidad en esta acusación si y también como cocineros en la cocina cocinando un caso ellos inventaron la cosa de que fue secuestrado los tres norteamericanos y voy a hablar sobre eso también entonces en el 31 de diciembre de 2004 él fue extraditado a los Estados Unidos y se queda allí hasta hoy mira y voy a hablar sobre el caso de drogas primero pero él fue el juicio de verdad en los cargos de secuestro pero en los cargos de drogas fue una burla un chiste un ridículo ellos tenían testigos mentirosos pagados y el estado la fiscalía norteamericana no ha podido probar los cargos contra Simón Trinidad la fiscalía tuvo que ir al juez y pedir al juez que por favor quita los cargos contra Simón Trinidad y todos los miembros de la FARC porque nosotros no podemos probar ninguno ningún cargo entonces este fue un montaje político ¿si? también en los cargos de secuestro ellos inventaron que Simón Trinidad era un gran miembro de la FARC a secuestrar a los tres estadounidenses los contratistas dicen aquí pero de verdad eran tres combatientes bajo el derecho internacional o humanitario en marzo de 2003 la FARC ha capturado tres norteamericanos pero no eran norteamericanos cualquiera turistas en Bogotá o en la playa de Santa Marta eran gente que volaba sobre el terreno colombiano grabando la insurgencia para enviar videos hasta la Florida para los militares estadounidenses para usar contra la insurgencia de los militares y también había militares colombianos en la marzo entonces de verdad eran convendientes y eran presionarios de guerra pero ellos sin montrega no tenían ningún acto poder no lo conocía no hablaba con ellos no estaba bajo su control nada pero ellos cocinaron estos cargos contra él también incluyendo terrorismo secuestro conspiración secuestrar y varias cosas y por eso él fue a juicio dos veces fue a juicio dos veces porque en el primer juicio no han podido probar los cargos los borrados no han pensado que era culpable y ya la segunda vez ellos cambiaron su estilo de procesarlo y al final ellos se halló culpables sin otra manera de un cargo de conspiración de secuestrar entonces este fue el pase de sus su fiscalización su caso era un montaje total es prisionero político porque fue un cosa político y él tenía el derecho de estar en este proceso aquí en Colombia en este marco jurídico ¿sí? pero lo que pasó es que él fue sentenciado a 60 años en la cárcel y creo que él tenía 57 años cuando fue sentenciado a 60 años en la cárcel en los Estados y él sigue encarcelado hasta ahora él fue muy elincuente en su defensa él habló en la corte tengo todo en inglés traducido pero fue muy elincuente y fue ahora está en una presión que se llama Flores Admax o como alias Supermax es el supermaximo presión supermaximo de super alta seguridad de los Estados Unidos ¿sí? y voy a hablar sobre sus condiciones porque yo voy allá es mi estado yo estoy en un abogado en Denver Colorado y su presión es en Flores Colorado que es como dos horas es un lugar un poco retirado un poco desértico y usted entra allí y hay varias artemias y todo pero la mayor parte de la presión es bajo la tierra están entonces los prisioneros son viven en la tierra ¿sí? y no tienen algunos tienen un poco de luz natural tienen un poquito que viene de arriba ¿sí? y no él está bajo una cosa que se llama special administrative measures medidas administrativas especiales eso quiere decir que no puede tener contacto con nadie no puede recibir información de afuera no puede hablar con nadie solamente con una lista de personas que aprobada por la EPI y yo soy una de esas personas y su familia próxima su mamá su hermano su don nada más nadie más y bajo esto es muy epidemiológico esto es como se trata en su compartión Dalia él no puede yo no puedo darle un saludo yo no puedo decir ah yo quiero saludar sin contra idad quiero saludar a ustedes porque yo no puedo hacer eso yo tengo que firmar alguna cosa prometiendo que no voy a llevar conversaciones de él a otra parte o voy a hablar está en aislamiento total esta es una forma bajo el convenio contra la cultura contra las normas internacionales es una forma de cultura hay mucha litigación en Europa especialmente sobre este tema las normas dicen que no pueden usar esta forma de cautiveria para más de 60 ticos porque más de 60 días es considerado como una forma de fortuna y sin contraria desde que él vino a Colombia estaba en la prisión de Comita si él estaba bajo aislamiento total él va por 12 años recientemente un juez en la Irlanda negó la expedición a Irlandés a los Estados Unidos porque esta pues tenía miedo que este prisionero iba estar encasadrado en la misma prisión que Simón traigo entonces es una forma es degradante trató de guerra y hay muchos estudios que hacen muchos daños a personas esta forma de tratar daños psicológicos como psicosis paranoia depresión y por eso mucha gente sufre también físicamente porque están sufriendo en la cabeza pero yo soy su abogado desde hace poquito porque yo vine a encuentro de la plagas de las mariposas y he hablado sobre varias personas sobre Simón Trinidad desde hace tiempo yo trataba de ayudarlo pero el gobierno norteamericano no me dejaban estar cerca de era muy difícil solamente por el proceso de paz ahora algo pasó que no puedo hablar pero yo soy su abogado y yo estoy en contacto con él desde diciembre del año pasado y yo hablo con él por teléfono en persona y ya y la cosa que me chocó de verdad es que es una persona muy animada mismo bajo estas condiciones y muy firme en sus conflexiones muy muy fuerte y mucha gente no no puedo aguantar este tipo de tratamiento pero él sigue firme si me me preguntan porque es importante si vamos a hablar el proceso de paz para seguir sin él y todo eso pero yo sé que es importante porque cada vez es que su nombre aparece en las noticias yo recibo como 20 llamadas de colombia ¿qué pasa en la prensa? ¿sí? entonces es una figura importante que yo pueda decir pero en La Habana yo he estado en La Habana yo he hablado con el gobierno colombiano y también con la resurgencia sobre su caso y también con el gobierno norteamericano ellos dicen que sin él no tienen mucha voluntad de firmar un acuerdo han dicho varias veces Iván Márquez ha dicho que están esperando Simón Trinidad para revisar los acuerdos finales y entonces él es importante él es importante por una parte de la de la de la de la de la de la del proceso de la paz no es muy importante ellos saben por qué porque él tiene una él tiene una memoria histórica de procesos de la paz en Colombia porque él era destacado como miembro del equipo de negociaciones de las FARC en Caruana todos sabemos eso también él es un economista él es un hombre súper inteligente es un economista ha escrito cosas sobre él conoce muy muy bien la economía rural colombiana entonces él es una persona que puede servir a Colombia en este proceso de paz y en el post-conómico ¿sí? bueno ¿cómo puede salir? ¿sí? bueno hay varias experiencias que puede salir pero de verdad ellos todos necesitan voluntad política ¿sí? la voluntad política bueno y tenemos alguna voluntad política sabemos que ellos que lo quieren o quieren mucho lo quieren ya el gobierno de Colombia ha dicho varias cosas de varias pues Santos ha dicho primero que no estaba puesto ahí y después después el señor Jaramillo en Londres hace como cinco meses ha dicho que él piensa que es importante que hicimos de ellas sea parte de un acuerdo final y el gobierno de Colombia de Santos ahora está diciendo que tal vez al final entonces en los Estados Unidos el presidente Obama tiene el derecho tiene el poder de rebajar la sentencia de cualquier presionero federal ¿no? entonces las derechistas dicen ah sí pero va a hacer pero él ha hecho esto por Cuba por Raúl Castro ¿sí? él ha hecho un negocio con Raúl Castro y ha firmado rebajar las sentencias de los héroes cubanos dicen espías cubanos pero mucha gente dice que son héroes son héroes y Obama ha hecho esto para Cuba ¿sí? y Cuba supuestamente es un país enemigo y él hizo esto algo así para ganar Cuba también para Rusia antes de los héroes cubanos ellos hicieron un negocio con Rusia y salió un preso ruso a los Estados Unidos y supuestamente Rusia es un enemigo de los Estados Unidos ¿sí? ¿por qué no para Colombia? ¿sí? ¿por qué no pueden hacerlo por Colombia? por este proceso de paz que es tan importante no solamente es importante por Colombia pero para todo el continente para todo el mundo ¿sí? y para los Estados Unidos ellos tienen su hombre Obama tiene su hombre ya enojada el señor Anderson ¿por qué no pueden hacerlo? Colombia ha hecho muchos favores a los Estados Unidos ¿sí? ustedes pueden imaginar yo yo puedo hablar fácilmente Colombia ha dejado a los Estados Unidos con siete bases militares en su territorio es un favor grande ¿sí? tal vez es un favor no muy popular pero es un favor grande entonces ¿por qué no por Colombia? ¿por qué no por Colombia? ¿sí? lo que necesitamos es exigir al gobierno colombiano el gobierno norteamericano que simultaneidad sea libre en libertad nosotros hemos empezado una campaña para la libertad de simultaneidad hemos tenido un encuentro como esto sobre el proceso de paz y la libertad de simultaneidad también para eso nosotros fuimos en frente de la cárcel de Flores y para un plantón próximo y estamos planteando más cosas yo pienso que es importante ahora que el pueblo colombiano porque con los héroes cubanos el gobierno el pueblo cubano era unido para la liberación de sus compañeros y eso es lo que necesita Colombia y vamos a ayudar lo más posible y eso es lo que yo pienso es necesario y ya no tengo nada más pero gracias por su atención yo digo libertad para Simón Compañero Simón Trinidad presente 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 perdimos liberación ya